Muy bien, otra vez, regresamos a donde nos quedamos Donde parece voy a dejarme, pues me voy a tomar a Clifford Algo muy títrico Algo muy títrico Clifford Haunter Bueno Tiene que estar en alguna parte Él quiere algo ¿Dónde estamos? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mamá, este chico! ¡Mipame! ¡Ando morriendo! ¡Vamos, aquí! ¡Me tiramos! Se me quedó. Se me quedó. Listo. Así. Para... ...pelear. Yo solo quiero... ...que seas feliz. Tiene que ser como la otra vez. Tiene que ser como la otra vez. Ahí está. ¡Venale, venale! ¡Venale! ¡Venale, venale! ¡Venale! ¡Venale! Así, machito. ¡Venale! ¡Ah! ¡Ah! Retírense. Necesitamos refuerzos. Vayan. Necesitamos refuerzos. Necesitamos refuerzos. Necesitamos refuerzos. ¡Ah! 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 vamos a ser chau no aguanto necesitamos refuerzos vuelve allí no sé, no, esto tampoco ¿están escapando o cómo? vamos a ver no 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 Sam tienes el poder de unir a la gente eres su puente hacia el futuro de pieza levántate como ahora es bueno no 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 No, no, no. 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 No. No, no. 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 Te digo que la he visto en persona muchas veces desde niño. Sí, pero en la playa. Esto es lo que la presidenta tenía que decir sobre su hija. Amelie nació en la playa. Su K se quedó ahí, aunque su Ja vino a nuestro mundo. La división de su cuerpo y alma la obligó a pasar casi toda su infancia en el hospital. Pero aunque su salud era mala, su nivel de Doom será desmesurado. Sus talentos sobrenaturales se desarrollaron a medida que creció y superó sus limitaciones. Pero para cuando cumplió 20, podía viajar entre la playa y este mundo con todo y su cuerpo. Y entonces comenzó a pasar todo su tiempo ahí. Ahora, si querías ponerte en contacto con Amelie, solo podía ser mediante un holograma. La presidenta insistió en eso. Hice un juramento a la presidenta y a este país. Por lo que yo sabía, su palabra era la ley. Así que cuando dijo que Amelie era su hija y la mejor candidata para sustituirla, le creí. Pero cuando los archivos estuvieron restaurados, no pude resistirme a probar mis privilegios de acceso. Así fue que descubrí que a Bridget le diagnosticaron cáncer uterino a sus veintitantos años y que no podía tener hijos. ¿Qué? ¿Ves? No tiene sentido, ¿verdad? No hay forma de que Amelie sea la hija biológica de Bridget. Entonces, ¿de dónde vino? ¿Quién es? ¿Al menos es real? ¿Cómo podemos estar seguros de que Amelie es una entidad de extinción, si ni siquiera sabemos si Amelie es Amelie? Por lo que sé, la teoría de la EE podría ser pura mierda. Pero si no es así, si ella es la causa del Death Stranding, entonces debo aceptar su invitación. Cargué mi arma con balas hemáticas, con la sangre de Sam. Eso conecta mi arma con ella, conmigo, con él, con todos. Eso significa que debería poder llevarla conmigo a la playa. Voy a detener lo que ella comenzó. Deteniéndola. Tengo una última confesión. Solo soy un hombre. No tengo poderes. No soy especial. No tengo dooms, tampoco soy un repatriado como Sam. No sé nada sobre morir. Nunca lo intenté. Sí. Estuve en el infierno. Cada campo de batalla fue un infierno. Pero sin importar lo terrible que fuera, nunca morí. Porque lo único que hice fue escapar de la muerte. Bueno, debo irme. Me está llamando. Bridges, no me decepciones. Bridges, ¿qué está pasando acá? Ni idea. Después de grabar esto, el director saltó a la playa. O más bien, Amelie lo invocó ahí. Apuntaba con una pistola a Bridget cuando lo vi. Luego apareció Cliff y se lo llevó. Pensé que había ido a la playa para enfrentar a Amelie. Sí, también estaba ahí. Ella me sacó de ese lugar. Ahora entiendo todo. No puedo creer que no lo haya visto antes. Fue Amelie. ¿Qué pasó? La red Quiral se cayó. Lokna dice que pronto quedará completamente inutilizable. Entonces todo nuestro trabajo fue para nada. Déjame terminar lo que estaba diciendo Sam. ¿Qué le diré? Fray Jail. Te ves mal. Deberías estar descansando. Lo sé. Tengo que decirte algo. Higgs y yo hablamos allá en la playa. No tuve muchos problemas para hacerlo hablar. Dijo porque te traicionó. Dijo que era parte del plan de ella. ¿Qué? Ella era su líder. Los vacíos terroristas. Todo lo relacionado con la extinción. Amelie estaba detrás de todo. Eso no es verdad. Sé que no quieres creerlo. Pero concuerda con lo que Die Hardman dijo. Higgs me traicionó después de conocer a Amelie. Al principio solo quería expandir su territorio. Y yo tenía un poder que podía usar. Eso hizo que quisiera trabajar conmigo. No era un terrorista. Solo quería llegar a más personas. Pero luego ella apareció. Y con habilidades mejores que las mías. Incluso podía controlar a la CB. Así que Higgs decidió ir con ella. Y ahí es cuando lo convirtió en su agente de extinción. Amelie le dio a Higgs su poder. Sí, lo hizo su Homo Demens. ¿Qué pasó con Bridget? ¿Te importaría decirme qué hacía en la playa? ¿También tienes una respuesta para eso? Sé que es mucho para asimilar. Pero el mismo Higgs dijo que Amelie es una entidad de extinción. Miré dentro de su cápsula. Y no había ningún bebé ahí. Observa bien lo que es. Es la misma muñeca que tenía Dai Hartman. Este es su bebé, Bridge. Existe esta idea de que los terroristas recuperaron la tecnología bebé y Bridget solo seguía su ejemplo. No es verdad. Sus métodos y los tuyos son totalmente diferentes. Tu bebé conecta con el mundo de los muertos. Su muñeca los conecta con Amelie y su playa. ¿Sabes quién más tenía muñecas como esta? Cliff. Las llevaba a los campos de batalla. Cliff, Higgs, el director. Los tres estaban absortos y eran controlados por esta entidad de extinción. ¿Y quién es esta EE en realidad? ¿Es Bridget? ¿Es Amelie? Solo diré que las respuestas están en la playa. ¿Qué quiere y por qué? Si llegamos al fondo de eso, tal vez aún podamos impedir la última vinculación. Tienes que encontrarla rápido, Sam. Quien quiera que sea ella. Te está esperando en la playa. Vuelve rápido al este. No manches, que van a hacer ruer de un lado al otro. No, yo creo que aquí lo dejo, cabrón. No sé. No manches. Sam, la conexión es inestable, así que seré breve. Tenemos trabajo para ti. La salud de Fragile se deteriora. Si entra en un coma, existe la posibilidad de que su alma quede atrapada en la playa. Necesita criptobiotas. ¡Rápido! Por suerte, Fragile Express tiene reservas en Portnott. Así que necesitamos que tomes algunas mientras estás ahí. Los detalles están en la terminal de arriba. Sam, esto es de suma importancia. Muy bien. Bueno. Pues este. Lo dejamos por aquí. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!